Este fin de semana en la finca Soto de Roma se ha celebrado el acto de fin de curso de la Escuela Municipal de Tauromaquia, Miguel Mateo Miguelín. Durante el fin de curso se ha llevado a cabo un tentadero con los alumnos de la Escuela Municipal, quienes han lidiado reses de la ganadería Gavirán. Asimismo también se ha hecho entrega de los diplomas y reconocimientos a todos los alumnos que forman parte de esa Escuela Municipal de Tauromaquia. Por su parte, Juan Asid, responsable de Fer y Fiestas, ha felicitado a todos los jóvenes alumnos que movidos por su pasión por el mundo taurino se apuntan para conocer más y poder conseguir grandes resultados como lo están haciendo hasta ahora, gracias a esa labor formativa que ejercen sus responsables.